Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Si me voy, no me vayas, yo te quiero conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor. Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 me lo pido por favor. No se escuchan la paz de las montañas, miran los colores del atardecer, se tiran mis pies de la arena de la playa, y lo dulce de la calle, cuando beso a mi mujer. Ay, qué bonita es esta vida, y aunque a veces llora tanto, y a pesar de los pesares, y siempre hay alguien que nos quiere, y siempre hay alguien que nos cuida. Ay, qué bonita es esta vida, aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, el bonito hasta la muerte, con agua ardiente y tequila.